Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este subprograma Voces Universitarias, el eco de las ideas de nueva cuenta esta semana, en otro programa especial que me da mucho gusto presentar y me da mucho gusto presentarlo precisamente por la circunstancia en la que estamos, ya llevamos mes y medio de encierro, de enclausamiento y estamos todavía, lo tenemos todavía por delante, algunos días más específicamente hasta el 30 de mayo, entonces en ese sentido el día de hoy tengo el enorme gusto de que nos estén acompañando tres personas para que platiquemos todo lo relacionado al COVID, al famoso coronavirus que es el causante de la situación sanitaria que hoy vive nuestro país y en este sentido tratar de resolver en un momento dado todas las dudas que tengamos, conocer realmente los datos, dónde estamos parados, hacia dónde creemos que va a ir esto, en fin, va a ser una plática interesante la que vamos a tener el día de hoy y para eso me acompañan el día de hoy la doctora Paulina López, ella es odontóloga, se encuentra, digamos, estudiando actualmente una especialidad en ortodoncia, ¿de acuerdo? Y ella nos va a platicar también un poquito del sentir, del trato con los pacientes. Pau, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, pues estamos muy bien, yo creo que un poquito preocupados por esta situación y máxime pues en el gremio de la odontología, pero yo creo que si seguimos las indicaciones, si nosotros mismos ponemos de nuestra parte, pues es probable que esto, si bien no se va a solucionar en un corto tiempo, por lo menos que se vea una visita para regresar, ¿no? Obviamente tomando las medidas de precaución adecuadas para salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes, nosotros como odontólogos y también de nosotros mismos. Correcto. Gustavo Rubio Ruiz, alumno de décimo semestre de la Universidad Panamericana. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de aquí participar en el programa y listo para responder todas las dudas y todos los comentarios que salgan durante la plática. Muchas gracias, Gustavo. También contamos con la presencia de Sebastián Gamboa, también alumno de décimo semestre de la licenciatura en Medicina de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí igual que Gustavo, tanto de contarles un poco lo que se vive en nuestra perspectiva como estudiantes y como médicos en formación y pues saber qué logramos sintetizar de todo esto que está pasando y lo que estamos viendo de nuestro lado. Pues bien, y por supuesto, nuestra querida compañera, amiga, colega, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todos. Buenas tardes. Un gusto que estén aquí con nosotros. Gracias. Pues bueno, estamos en una situación como lo decía yo en un principio, en una situación interesante. Todavía tenemos varios días, todavía tenemos por ahí más de 25 días por delante en un momento dado, de este encierro, pues digamos no forzoso, ¿verdad? Pero sí necesario, ¿verdad? Y al respecto me gustaría platicar con cada uno de ustedes y tener un poquito la idea de cómo ven la situación, dónde estamos parados desde su perspectiva, desde su conocimiento en un momento dado. Quisiera saber en un momento dado cómo estamos y dónde estamos en este sentido. Vero y yo en programas anteriores llegamos a platicar o llegamos a coincidir en una situación muy interesante que era que todavía existen personas hoy en día que no creen que esto está sucediendo, que no visualizan o no toman en un momento dado la situación, pues la situación real, porque también partimos desde el hecho de que hay creo que un exceso de información, pero también un exceso de dudas, de preguntas y hasta cierto punto también un cierto tipo de desinformación respecto de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces me gustaría en un momento dado saber qué opinan ustedes y cómo lo ven ustedes. Gustavo. Claro, mira, bueno, hablando un poquito de los datos, al día de ayer, primero de mayo, eran 20,739 casos confirmados, 55,003 casos negativos, 15,446 casos sospechosos y defunciones 1,972. Ahorita ya nos encontramos, como todos sabemos, en la fase 3 de la epidemia, que ya son una fase en la que los contagios se dan por miles cada día aumentando y pues es una tendencia que hemos estado viendo, que los casos van aumentando en promedio 800 a 1,000 casos por día, los casos confirmados y justamente estamos por llegar en unos días ya pronto a lo que es el pico máximo de los casos confirmados en nuestro país. Entonces es justamente las, son las fechas más, más, más importantes estos días ahorita en cuanto a número de contagios y a posibles inicios de saturación de los servicios médicos. O sea, digamos que ahorita, ahorita es cuando se viene lo bueno, ¿no? Desde la perspectiva de, de esa famosa curva, ¿no? O de ese famoso pico que yo aquí, también lo que quisiera preguntarles a ustedes como expertos en un momento es, ¿qué es esa curva? O sea, porque mucho se ha hablado y vemos ahí conferencias del subsecretario López-Gatell diciendo la curva y hablan mucho de la curva y... Pero que además, perdón que te interrumpa, hoy no se entiende, ¿no? O sea, te hablan que el mayor número de contagios se van a presentar entre la semana del 2 al 10 de mayo y entonces, pero al mismo tiempo, unos días antes de esa fecha, te dicen que se está planando la curva, ¿no? Entonces, no se entiende, ¿cierto? Ese es justo el tema, digo, para los que no somos conocedores de la situación, realmente, ahora sí que nos traen del tingo al tango, ¿no? Por un lado dicen el mayor número de casos y por otro lado dicen, por fin estamos aplanando la curva y lo único que yo atino a decir es, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Qué difícil pregunta! Pero bueno, yo creo que tanto Gustavo como Sebastián podrán decir si estoy en una equivocación o no, pero yo creo que lamentablemente sí hay una desinformación por parte del gobierno, porque obviamente, hablando epidemiológicamente, no nada más es hablar de una curva, sino de todo el proceso que se da para que realmente este virus esté afectando a toda la población a nivel mundial, que obviamente se está haciendo en sitios focalizados y que se está tomando esta supuesta curva en estos sitios focalizados en distintas partes del mundo, en este caso en nuestro país y te están dando cinco estados como principales focos de infección. Pero eso no quiere decir que un virus es estático y que simplemente va a decir, ah, hoy aparecí en la Ciudad de México y solamente me voy a quedar ahí. Y yo creo que eso es parte de la desinformación que hay hacia la República Mexicana y por lo tanto las personas no entienden. Y cuando hablas de esta curva es algo bien importante, porque está diciendo cómo se va presentando y de qué manera está actuando este virus a nivel de contagios con otras personas y cuándo va a ser ese pico en el cual realmente el contagio no va a tener una contención. A eso nosotros nos referimos como el punto más alto de la curva, cuando no puedes contenerlo, cuando es un bicho que está en cualquier lado y que te va a provocar enfermedad, en cualquier parte que te lo encuentres y que al final de cuentas lo puedes llevar a tu casa y que vas a permitir que en tu casa también se contagien muchas personas y así sucesivamente. Yo creo que esa es la parte que no te explican por parte del gobierno. Simplemente, como has dicho, te hablan de una curva, pero lamentablemente tú no tienes la educación a nivel estadística en cuanto a la propagación de una enfermedad para poder entenderla. Y no así solamente de la curva, sino que viene una meseta, no es que se esté aplanando. Y yo creo que ahí, pues tanto Gustavo como Sebastián podrían decírtelo de una manera más, pues, en cuanto a eso. Sebastián, Sebastián, ¿dónde estamos hoy? Pues mira, yo tengo una perspectiva muy peculiar, porque yo justamente llegué a México de estar cuatro meses en Europa el 2 de abril. Entonces, yo llegué justo cuando cayó la ola más grande en España. Yo estaba en Madrid. Y llegando aquí a México y viendo el hospital en donde estuve saturarse de manera impresionante, a mí solo me hizo temer que esto iba a pegar acá, iba a pegar mucho más fuerte por el tipo de población que tenemos, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente entienda qué significa una fase 3. Una fase 1 es donde el contagio se da de manera importada, donde todos los casos se pueden localizar desde dónde vienen y cómo llegaron. Una fase 2 es cuando ya hay contacto doméstico, o sea, entre mexicano y mexicano, o entre habitante de México y habitante de México, no tiene que ser mexicano. Una fase 3 es cuando el contagio, como dijo Gustavo muy bien, ya está totalmente crecido, ya no hay manera de saber si alguien o no está contagiada. Por lo menos ahorita en el hospital ya estamos saturados. Ya estamos aceptando pacientes con coronavirus porque ya no hay camas disponibles para ellos, ya no hay ventiladores, ya no hay médicos para atender estos casos. Estamos hablando del hospital ABC, ¿no? Uno de los hospitales privados más importantes de México. Pero como la ABC, está Médica Sur, está el Hospital Español, está Biomed, están los institutos. Ayer escuchamos un reportaje de la doctora Madero, que es la encargada del servicio de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología, uno de los institutos más grandes de México. Y uno de los servicios más grandes de ese instituto, que nos habla y nos cuenta cosas de terror, ¿no? La curva no se aplanó. Esa es una realidad, hay que entenderlo. El tiempo, los tres meses de gracia que nos dio el coronavirus, los desaprovechamos como mexicanos. Esa es la verdad. La curva no se aplanó. Seguimos saliendo, seguimos haciendo todo como si nada. Y realmente, ahorita circulan en el gremio médico videos y en el gremio no médico, en cualquiera, videos ya de hospitales totalmente saturados, de hospitales en donde ya no tienen ni dónde poner a los muertos. Esa es una realidad. Y esa es la verdad, o sea, muchos... Yo tengo una frase que se me quedó grabada, que leí el otro día en una publicación, que dice que mientras los muertos no sean tus muertos, no vas a dimensionar la magnitud de la situación. Sí. Y eso aplica para los muertos y los contagios. Entonces, yo creo que ese es el punto máximo. El mexicano no ve hasta que no lo tiene ya encima. O hasta que... Lo que comúnmente nos sucede, ¿no? Mientras tú no sepas de algún conocido cercano, no le prestas atención a la situación. ¿No? Entonces, estamos en un momento en donde... Sí, justamente, qué bueno que haces referencia, o Sebastián hacía referencia a una entrevista que salió por ahí, justamente la directora de este hospital, donde decía... Y se me quedó grabada mucho esa frase que ella mencionó, que es que se sienten ya en un estado de guerra, ¿no? Exactamente. En un estado de guerra contra la situación, porque el día de hoy, digamos, hay muchas voces que hablan sobre que se están comprando respiradores, que se están haciendo... Pero, a ver, desde el otro punto de vista, donde están ustedes como expertos, ¿no? En contacto con los pacientes y demás, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque mucha gente no cree. Justamente es un análisis del que llegábamos, Estebero y yo, en su momento, donde decíamos, hay mucha gente que no cree que esto es real. Y eso es preocupante, sobre todo considerando que, ojo, en principio, nos falta un mes para salir del encierro. En principio. Pero también ya ha habido expertos que dicen que este encierro podría prolongarse a lo mejor uno o dos meses más si es que no se tiene cuidado en este momento, por lo menos en esta primera semana. ¿No? Yo tengo ahí también un dato curioso. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes pudo ver igual una entrevista que le realizaron a la doctora Lori Ann Jiménez, que ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Ella, yo creo que ahorita es un excelente exponente de esta situación que está pasando porque ella habla de algo muy claro. Esto debió de haberse cortado de tajo desde un principio, desde el primer día. Ella habla de que, y es cierto, todos lo oímos en la noticia, por ejemplo, cuando decían, no vamos a clausurar clases porque solo hay 10 niños contagiados. Y después no las vamos a cortar las clases porque hay solamente 30 niños contagiados. Hasta que hubo 100 niños contagiados es cuando decidieron quitar las clases. Y yo creo que ese fue uno de los primeros errores. Desde el principio, ¿por qué dejar a 10 niños contagiados? ¿Por qué no cortarlo desde un tajo? ¿Por qué no hacerlo todo más corto para que ahorita no sufriéramos lo que estamos sufriendo? Y hacer conciencia en la población. Yo creo que eso fue algo realmente muy en contra de cómo manejar este tipo de situación que obviamente sabemos que no estábamos preparados para esto, pero que tenemos referentes importantes de países que ya lo estaban padeciendo y no los tomamos en cuenta. Es un poco lo que mencionaba Sebastián, ¿no? De que desaprovechamos esos tres meses de gracia que en principio se supone que nosotros tendríamos y que, bueno, el tabasqueño preferente de la 4T dijo que ya nosotros sabíamos desde antes, ¿no? Y que ya no estábamos preparando. Cosa que en realidad no puede ser o no es visible en esta situación, ¿no? ¿Cómo ves, Gustavo? Pues sí, justamente ayer justo en la noche estaba viendo un video de una familiar de un paciente que había fallecido en un hospital en Ecatepec, en el Estado de México y ella decía como no, es que a mí me mataron a mi hijo dentro del hospital, le inyectaron algo, yo no creo en el coronavirus. Entonces es como los puntos, los extremos de la curva. Exacto, o sea, que uno dice no, claro que no existe, a mí me mataron a mi hijo ahí, le hicieron otra cosa y el extremo de, por ejemplo, estar, lo que decíamos, de estar preparados desde hace meses que tal vez hubo muchos fallos en estar preparados y ya veíamos cómo estaban países en Europa, países en Asia, cómo estaban tomando acciones, no las tomamos ciertas medidas, no se tomaron a tiempo para tratar de mitigar esto de la curva. pero aprovechando quiero explicarles más o menos qué es lo que significa aplanar la curva, qué es la curva epidémica y cómo funciona. Entonces, una curva epidémica en el eje de las Y vamos a tener el número de casos y en el eje de las X vamos a tener el tiempo que ha pasado desde el primer caso de alguna enfermedad que en este caso es coronavirus. Entonces, en esta gráfica hay una línea punteada, esta línea punteada a la que nos va a hablar es la capacidad máxima que tiene el sistema de salud en México o cualquier país para poder atender a los pacientes de una manera efectiva, de una manera eficaz y que no esté sobresaturado y se pierdan ciertos aspectos para cuidar a los pacientes como se merecen. Entonces, en el supuesto hay una curva que se ve muy, muy alta, muy alta y eso significa si no se toman medidas de distanciamiento social, si no se toman medidas de quedarse en casa, si no se toman medidas de actividades esenciales y medidas de control de enfermedad y todas esas medidas si no se toman, el número de casos va a aumentar en un poco, en muy poco tiempo y esa capacidad hospitalaria que tenemos se ve totalmente arrebatada y eso es algo que pues se estuvo tratando de evitar durante todas estas semanas, que se estuvo repitiendo los mensajes quédense en casa, no salgan, solamente salgan para cosas muy esenciales, eviten estar en contacto con más de 5 o 10 personas, cosas que mucha gente se tomó muy a la ligera porque algo importante que recuerdo mucho que hasta nosotros en un principio llegamos a decir como, es que el coronavirus son de 10 que les da, 8 van a estar leves y 2 van a estar medio complicados y de esos a lo mejor uno se tiene que ir a terapia y se tiene que intubar o tiene que estar en vigilancia mucho más estrecha y aparte los chinos a los que están complicando solamente son gente grande, gente que tiene muchísimas comorbilidades y gente que estaba muy complicada ya antes pero pues eso por el paso de la epidemia por Europa, por nuestro mismo país nos hemos dado cuenta pues que no necesariamente eso ha pasado hay gente que no tiene comorbilidades y es una persona sana, joven y aún así está en hospitalización requiriendo a veces intubación ¿sabes? como que a veces la gente no dimensionaba que se iba a llegar a saturar y tú podías ser el que lo necesitabas y seguían saliendo seguían haciendo fiestas como que faltó ese apoyo tanto de la parte del gobierno de ser un poco más estrictos como estaba mencionando Paulina de que estaban esperando que hubiera muchos más contagios para de plano ya cortar las clases de plano decidir qué actividades sean esenciales y no y también la gente que al mismo tiempo que teniendo la oportunidad y teniendo los medios para poder no estar saliendo y evitar contagios aún así salía y eso fue lo se juntaron los dos los dos ámbitos yo tengo dos dudas una es en cuanto a la comunicación social que se debe tener o sea antes se pensaba que esto solamente era una gripa que tenía afectaciones pulmonares ahora se sabe que el que el covid lo que también hace es que tengas una deficiencia en la coagulación de la sangre y entonces desarrolles trombos o coágulos hay gente que tiene eventos cardiovasculares hay gente que se le van los trompos al pulmón ¿no? o a cualquier otra parte de un órgano vital pero esto no lo dice comunicación social a lo mejor del gobierno no sé si es porque suene alarmista creen que sea bueno aunque no sea bueno que lo deba saber la gente me parece o sea es bajo el porcentaje de la gente que presenta este tipo de casos pero es grave o sea porque no llegan con un evento cerebrovascular de leve ¿no? llegan con un evento verdaderamente ya muy grave entonces ¿lo deben decir o no lo deben decir las autoridades? yo creo que ahorita o sea eso es algo muy importante como de establecer ¿no? el virus entra o sea el virus entra por los pulmones eso es algo que ya se que ya se que ya se probó por el tipo de receptor que tiene ¿no? es un receptor es algo literalmente que lo va a recibir y lo va que lo va a interiorizar ¿no? la la fisiopatología de la gravedad del virus es es este es una cosa que se llama SARS que es un síndrome de de dificultad respirator aguda con un síndrome de inflamatorio agudo ¿no? entonces tú lo que pasa es que generas una inflamación pulmonar y sistémica sistémica hablando de todo el cuerpo tan grave que empiezan a fallar diversos factores de homeostasis o sea de que el cuerpo esté en en equilibrio ¿no? el cuerpo se empieza a inflamar tanto y llamo por inflamar no al crecimiento de volumen sino a toda la cadena y toda la cascada de citocinas y de transmisores que generan y de células que se van moviendo que lo primero que hacen es una neumonía y después puede llegar a hacer una falla multiorgánica ¿no? la coagulación de la que hablas Vero es es uno de los muchos desenlaces que puede tener una falla multiorgánica ¿no? eso eso se llama coagulación intravascular diseminada en donde dentro del cuerpo está tan inflamado tan 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 inflamado que de repente las plaquetas empiezan a pegar entre ellas empiezan a activar y empiezan a hacer trombos ¿no? pero eso solo es uno de las muchas cosas que pueden generar que el cuerpo falle ¿no? puede haber fallos perdón perdón Sebastián porque me parece interesante eso es solamente una de las de las posibles digamos etapas finales de esto o sea no nada más estaríamos hablando de un problema respiratorio o de tener una cuestión de neumonía como se ha dicho muchas veces que curiosamente a raíz de esto en nuestro país han crecido mucho las muertes por neumonía típica ¿verdad? que nadie ha querido decir que podría ser el coronavirus pero es una neumonía típica que no se tenía y hoy los casos han aumentado de forma importante pero lo que tú mencionas es esta es una de las posibilidades o sea tenemos más o menos una idea de que otras posibilidades hay sí de hecho o sea el coronavirus lo que genera y su término real es una neumonía típica por coronavirus ¿no? o sea una neumonía puede ser viral puede ser bacteriana y nosotros le llamamos neumonía típica a las cuales no se presentan de forma normal como si fuera una neumonía bacteriana común y corriente que le da a los viejitos o etcétera ¿no? entonces la neumonía típica es lo que empieza y es lo que ya define como un caso moderado a severo ¿no? después de eso ya viene el síndrome de respuesta inflamatoria aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda en donde los pulmones se empiezan a llenar de líquido se empiezan a llenar de células y el intercambio entre la luz alveolar que es donde está el oxígeno y los vasos sanguíneos que pasan por debajo se ve disminuido porque hay líquido ¿no? que no debería estar ahí ¿no? entonces eso empieza a generar una serie de fallos en el sistema que al final pues la gente de lo que se muere de coronavirus es una falla multiorgánica en donde les deja de funcionar los pulmones después les dejan de funcionar los riñones después les deja de funcionar el corazón y después pueden llegar a ser coagulación intravascular diseminada o pueden morirse o pueden morirse antes ¿no? esa es la realidad y otra cosa súper importante es que el tubo o intubarse no es lo mismo que salvarse sino mucho todo lo contrario ¿no? en México y en el mundo aproximadamente el porcentaje de pacientes que salen del tubo es del 20% o sea 8 de cada 10 se van a morir o sea 8 de cada 10 de los que ya requieren intubación o así se van a morir por la intubación se van a morir por la intubación se van a morir porque a pesar de la intubación o a pesar de la intubación a pesar de la intubación porque la intubación lo único que hace es intentar oxigenar el cuerpo de maneras extraordinarias con presión extra directamente a la tráquea a ver si la presión logra pasar el oxígeno de los pulmones a la sangre porque están llenos de líquido pero eso no quiere decir que se van a salvar todo lo contrario lo más probable es que se o se ternicen con tubo o que empiecen a hacer falla morterogánica con coagulación intravuscular disimaneada o sin ella que es uno de los uno de los pasos que puede llegar a tener y al final terminar en el fallecimiento del paciente o sea digamos que la solución puede ser inclusive digamos parte del tratamiento para la solución podría ser más riesgoso que el propio problema en algunos casos o como lo que pasa o sea lo que quiero explicar es que el tubo en sí no es que los no te garantiza la salvación exactamente el tubo es algo de sostén es para tratar de paliar un poquito esa falta de oxígeno pero no quiere decir que es como si tuvieras una infección te doy un antibiótico y te curas no es simplemente es la última medida en donde si llegas ahí quiere decir que no hay nada más que se pueda hacer para salvarte la vida bueno vuelvo a la pregunta original ustedes creo que ya han llevado supongo ética de la medicina o algo así estas cosas se deben se deben comunicar o no se deben comunicar por supuesto que sí 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 se deben de comunicar obviamente hay que explicarlo a nivel que pueda ser comprensible para la gente y al explicarlo de esa manera creo que los mensajes quedan mucho más claros y la gente toma un poco más de conciencia claro bueno ahora tengo otra pregunta perdón tú cómo lo ves porque tú tienes más contacto ahorita con con personas este digamos de en el interior de la república ¿no? y a veces no es tan sencillo dar este tipo de noticias o tratar de hacer entender a las personas esta situación sí mira yo creo que ahí volvemos ahora mismo la desinformación es mucha y yo creo que también México tiene una deficiencia bien importante que es que no todo el grueso de la población somos personas que tenemos acceso a estudios y por lo tanto somos personas pues muy vulnerables en ese aspecto por ejemplo aquí en el estado de Hidalgo existe la comunicación por radio de todo lo que es la Sierra Huasteca todas estas personas de 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 la Sierra Huasteca que no tienen acceso a ningún tipo de estudios y que de verdad en el programa de radio hablaban preocupadas porque decían es que esto es un mal que nos están enviando que nos está enviando la tierra ¿no? y que no lo creían y que siguen sin creerlo porque hasta su zona hasta esa sierra hasta ese lugar en donde están hasta esa ranchería no ha habido casos llevan una vida normal cotidiana que se espantan cuando llegan por ejemplo los días de plaza que es cuando ellos tienen como esa esa interacción con parte de la localidad en la que viven y se dan cuenta que no existen o que no han ido muchas personas ¿no? entonces vuelvo a lo mismo esa desinformación es mucha éticamente hablando yo diría si es correcto exponerlo obviamente no de una manera morbosa como decían eh tanto Gustavo como Sebastián si de una manera clara y precisa para que la gente pueda entenderlo pero también tenemos que estar conscientes que la analgiatización en nuestro país es demasiada solamente estamos hablando de que que les gusta el 4% de la población es alguien que podría adquirir o acceder a este tipo de educación que tenemos y que obviamente el grueso de la población no está preparada ni siquiera para entender la magnitud de lo que está pasando tan es así que vuelvo a lo mismo en las noticias que dijeron el estado de Hidalgo no se ha dejado de movilizar el estado de Zacatecas tampoco pero vuelvo a lo mismo es porque justo en estos estados si tú lo puedes ver a nivel geográfico también estamos hablando de que todavía existen como lo he dicho rancherías gente que vive en la sierra gente que obviamente solamente el día de plaza literalmente yo lo he visto vienen con su burrito cargado de leña para poder hacer trueque o poder venderlo y sostener de esa manera a su familia y obviamente es gente que a veces no tiene ni siquiera acceso a una televisión entonces ¿cómo le vas a pedir a ese tipo de gente que se cuide que cuando venga tome las medidas precautorias como para no enfermar a la demás población y que también es un riesgo muy importante porque si van a estas localidades muy grandes y se llegan a contagiar y son pacientes asintomáticos van a generar infección en sus localidades y ahí sí es preocupante porque ni siquiera tienen acceso a ningún tipo de servicio médico justo tocas un tema interesante y creo que tú y yo pero lo mencionamos en algún momento los famosos pacientes asintomáticos ¿qué pasa con ellos? porque no sabemos quiénes son esa esa también es un peligro interesante que ojo en otros países se ha resuelto de una manera muy sencilla que aquí en México no está muy clara la manera más sencilla que se resolvió por ejemplo el caso de Corea del Norte el caso de algunos lugares en Asia es haz pruebas masivas ¿no? haz pruebas masivas y entonces vas a detectar quien ya tenga síntomas y sea positivo pero también quien no tenga síntomas y también sea positivo porque ojo son focos de infección a fin de cuentas exactamente justo pero aquí ¿qué podemos hacer? digo primero algo importante es que hay pues tres definiciones como tal porque hay pacientes que van a tener el cuadro clásico fiebre tos dolor de cabeza dificultad para respirar y les hacen la prueba y es positivo eso es un caso sintomático confirmado hay pacientes que son asintomáticos y que van a tener la enfermedad o sea que me refiero nunca van a tener ni tos ni fiebre ni malestar general ni nada y ellos van a estar transmitiendo la enfermedad y también están los pacientes presintomáticos ¿qué me refiero de eso? es un paciente que a lo mejor se infecta se infectó hace tres días y sigue en su periodo de incubación el periodo de incubación es el periodo en el cual el virus está entrando a las células está replicando y todavía no ha generado ningún síntoma pero puede que esa persona ya transmita el virus y sea contagioso entonces hay muchos escenarios en los cuales una persona puede ser un foco de infección y estar transmitiendo el virus a las personas entonces no es solamente la persona que tiene los síntomas típicos el que te va a estar transmitiendo de hecho yo creo que ahí se tocó un punto que quería tocar súper importante y que Gus es el que es el que más sabe de esto porque le encantan los números es ¿cuántos casos realmente tenemos? y eso yo creo que es algo súper importante nosotros decimos que tenemos hasta el día de ayer dijiste Gus 20 mil ¿cuánto dijiste? 20 mil 20 mil se decían que hoy de hecho por ocho por ocho según la centinela hoy el reforma publicó algo de cerca de un millón de casos exactamente justamente ese por ocho es muy muy optimista se está hablando que es entre 30 y 50 veces el número de los pacientes 30 y 50 veces México es el país cerca del millón México es el país o de los países con menos pruebas que se están realizando entonces ¿cómo tú vas a cachar a todas esas personas que pueden ser sintomáticas asintomáticas presintomáticas estar al borde de la muerte si no los estás probando ¿no? es imposible justo de hecho justo eso iba una perdón justo eso iba una pregunta mía hace rato que les iba a decir ¿cómo o a quién es aleatorio la manera en la que el gobierno está haciendo las pruebas a la gente porque hay tanta gente en los hospitales internada en terapia intensiva y que no tiene pruebas claro que no se le han hecho a la prueba entonces ¿a quién sí? si ellos están graves y no se los no les hacen la prueba entonces ¿cómo? o más bien ¿cuál debería ser el criterio para hacer la prueba? no, yo quisiera saber a quiénes si se las hacen mire es algo complicado porque el modelo que México decidió utilizar para esta pandemia fue el modelo de vigilancia epidemiológica ese modelo se basa es el modelo sentinela más o menos voy a explicar cómo funciona el modelo sentinela son modelos sentinela surgió a partir de la epidemia de la influenza H1N1 y lo que hacen es una red de hospitales que están en toda la república normalmente son hospitales generales que esos nos dan como una aproximación de la realidad de los pacientes que hay porque pues hay institutos el instituto de cardiología el instituto de cancerología que esos ven poblaciones muy especiales entonces lo que se trata de hacer es ver los lugares sentinela son hospitales generales que están en toda la república entonces estos hospitales lo que hacen es que todos los todos los días ellos tienen que reportar es una es un sistema que ellos tienen y reportan todos los casos que son sospechosos de alguna enfermedad respiratoria entonces empiezan ahí llegan por ejemplo dicen tenemos un millón de consultas hubo un millón de consultas en general de este millón 500 mil fueron relacionadas a algún tema respiratorio y de estas estos son los casos graves fueron mil casos graves entonces de estos mil graves les tomamos la prueba para coronavirus a 70 entonces de los 70 fueron 50 positivos entonces ahí hacen una división y ellos tienen como su índice de positividad que es si si hicimos de 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 Gustavo hay alguna forma en la que determinan a cuántos le hacen la prueba porque creo que también por ahí va un poquito la pregunta de veros si llegamos a los mil si llegamos a los mil perdón no tiemblen ser solamente a 50 o a 500 la prueba o sea cómo toman esa decisión porque bien lo decía veros hay mucha gente que puede estar hoy en día hospitalizada en terapia intensiva y no necesariamente tienen o les realizaron la prueba de coronavirus si justo o sea ahorita se supone hasta donde se ha explicado en las conferencias un poco porque no no han sido como tan claros de a este paciente se le va a hacer o sea el que tenga estas cosas se le va a hacer porque hay muchos pacientes que son síntomas leves y simplemente es quedarse en su casa vigilar los síntomas y todo entonces lo que están haciendo en México más que nada es hacer las pruebas a los pacientes que llegan con síntomas graves entonces eso también nos puede dar un poco nos puede dar ahí unos datos un poco falsos porque por ejemplo hablando de que solamente le estás haciendo pruebas a los casos graves pues obviamente tú la el universo de pacientes que estás viendo es gente pues que se va que obviamente que en muchos casos se va a complicar entonces no sé si ustedes han visto pero la tasa de mortalidad en México es un poco más elevada que en la de otros países pero puede explicar más perdón duramos más estamos pero pero el punto es que tampoco le están aplicando las pruebas a todos esos pacientes graves con síntomas graves que están llegando a los hospitales el problema es que no hay pruebas exacto o sea como no hay como no hay suficientes camas no hay suficientes ventilador no hay suficientes médicos ni enfermeras tampoco hay suficientes pruebas no se han comprado el número de pruebas necesarias no se han aceptado pruebas rápidas que ya están validadas en otros países únicamente lo que estamos haciendo es la PCR con estopado nasofaringeo que ese es como el estándar de oro ahorita en México que tiene un 30% de falsos negativos ¿qué quiere decir eso? de 10 pacientes que les pongan más bien de 10 pacientes que salen negativos 3 van a ser positivos porque no es 100% fiable y no es 100% sensible también dependiendo si es si están en una fase prepulmonar o ya pulmonar en donde el virus está en la en la vía respiratoria alta o la vía respiratoria baja si tú ya tienes el virus abajo y le haces un hisopado nasofaringeo es muy probablemente que no te salga porque ya está abajo ya está en el pulmón eso es lo que nos ha llevado perdón eso es lo que nos ha llevado justamente a un aumento de fallecimientos por neumonía atípica o sea puesto de esa forma exactamente exactamente no se han dado catalogar o esos casos no están catalogados como pero por la falta de pruebas de pruebas exactamente entonces algo que se está aplicando mucho es una persona con síntomas respiratorios es es covid positivo hasta que se demuestre lo contrario y se trata como covid positivo el problema es que eso solo se sabe dentro del hospital la gente no lo está viendo afuera la gente dice ay llevamos ya dos meses llevamos solo veinte mil casos dos mil muertos no pasa nada el problema es que la realidad es que llevan tienes que multiplicar esos veinte mil entre treinta y cincuenta veces y los muertos quizá también ¿por qué? porque se están muriendo de una neumonía típica por prueba de covid que no tiene la etiqueta de covid porque no tiene la prueba y ni siquiera se la van a hacer porque no las tienen hay hospitales generales en donde si tienen a lo mucho diez a quince pruebas a la semana es mucho y llegan cientos ¿no? de los por eso por eso digo que la curva no se llegó a planar ya estamos saturados ya no hay ventiladores ya no hay camas porque pues si puede ser que tengan muchas camas de hospitalización pero no los vas a hospitalizar en una cama de hospitalización tienes que hospitalizarlos con un ventilador con un monitor con una persona que sepa manejar el ventilador o sea manejar un ventilador es algo es algo de subespecialista no es algo de médico general no es algo de es de subespecialista no maneja ventilador eso me lleva a mí en estos nos queda relativamente poco tiempo pero esto me lleva justamente a hablar o me da la pauta a hablar justamente de esos mitos que hace que mucha gente despreocupadamente siga su actividad y no tome digamos en serio la situación un punto específico que yo he llegado a escuchar en algunos lados es que ahorita ya nos lo están aclarando ustedes también hay una saturación en cuanto a hospitales privados porque mucha gente piensa que la saturación o la falta de medicinas la falta de apoyo o la falta de medicamentos de todo este tipo de cosas solamente se está viviendo en hospitales públicos pero la realidad es distinta si actualmente si por ejemplo perdón aquí en el estado Hidalgo yo creo que es un punto realmente a tratar en cuanto a lo que están abordando por ejemplo nada más las noticias que se corren aquí es de sector público IMSS y ISTE pero por ejemplo ahorita lo que sería el director del colegio nacional de cirujanos dentistas que es una persona con la cual yo trabajo que tiene muchos conocidos en sector privado y ya hay pacientes con coronavirus ahí pero es obvio que esto no está saliendo ni en los reportajes ni en las noticias ni en nada que se maneje aquí en el estado de Hidalgo y máxime aquí en Tulancingo entonces ese es un ejemplo de qué está pasando a nivel de la república obviamente ustedes están hablando de Ciudad de México que es uno de los puntos focales en donde hay más contagios pero imagínense acá donde no tenemos ese grueso de información y que también existe esta desinformación y que por parte del sector privado del sector público a nivel de noticias ni siquiera lo están haciendo público no lo están dando a conocer Sí, claro yo quería regresar un poquito a un punto que estábamos diciendo de las pruebas por ejemplo aquí en una página que se llama Our World in Data pone el número de pruebas que se hace por cada mil por cada mil habitantes y por ejemplo para poner en perspectiva en Italia se hacen 33.96 pruebas por cada mil habitantes en Estados Unidos 19 pruebas por cada mil habitantes en Corea del Sur 12 pruebas por cada mil habitantes y en México estamos haciendo 0.59 pruebas por cada mil habitantes es algo o sea ni el 1% ni una prueba ni el 1% hace 5 pruebas por 10 mil habitantes o sea los resultados que tienen son una ilusión en todas las pruebas sí, justo y esto va a ser un problema para cuando el gobierno que ya tiene planeado supuestamente querer hacer un retorno a las actividades dentro de 15 días ellos dijeron el 17 de mayo los municipios libres de contagios van a poder regresar pero ¿cómo van a poder regresar si ni siquiera estás haciendo las pruebas para la gente que tiene coronavirus la gente que a lo mejor es asintomática y tiene coronavirus ¿cómo van a definir ellos los municipios libres de contagios? ¿cómo van a definir cuáles van a ser los municipios que van a poder regresar? ¿qué municipios se van a poder interconectar? a mí me parece algo muy difícil de lograr si no se están haciendo ni siquiera las pruebas a los pacientes que están enfermos no sé cómo yo no concibo ni idea de que puedan lograr este regreso paulatino tan sencillamente como lo lo plantean no a mí me preocupa muchísimo justo que ayer bueno sí ayer ¿no? fue cuando dijo lo de la que se estaba aplanando la curva y destacó el caso de Quintana Roo de Quintana Roo ¿no? sí o sea que va a querer abrir en 15 días Quintana Roo cuando es la mayor llegada de cruceros exacto no hay forma yo creo que hablando de los mitos sí hablando de los mitos el primer mito y el más importante de todos los mitos es tenemos 20 mil casos y 2 mil muertos no la realidad es todas las personas son probables casos hasta que se demuestre lo contrario ¿no? incluido yo incluido ustedes somos todos probables casos por eso ya se adaptó el uso de cubrebocas para todos no porque yo no me quiera enfermar del de al lado sino porque yo no sé si yo estoy enfermo y si está probado que si yo uso un cubrebocas aunque sea de tela la cantidad de virus que yo voy a esparcir es mucho menor entonces todos somos casos ese es un ese es un un gran mito que ha corrido en los últimos días y provocado por el morador de palacio lo quiero aclarar porque recordemos que y tú lo mencionabas ¿no? pero que él dijo en una de las mañaneras no ¿qué? que no usaba el cubrebocas porque López-Gatell le había dicho que no era necesario justo en este en este paso en este punto de la de la contingencia es necesario porque ahorita fase 3 es todos somos probables casos ok sí todos somos probables yo yo es es cierto que bueno por ejemplo si hay que comer mejor para fortalecer el sistema inmunológico y todo esto ¿sirve echarse así unas buenas vitaminas C así de a mil? no 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 sirve para estar un poco más pobre no mamá no sirve para gastar un poco sí sí no yo el cebalín por favor no 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 a mí me decían que iban a tomar un cebalín diario porque oye yo estoy hablando de de una de mil y tú estás hablando de ositos de las gomitas de ositos de vitamina C es que no me gusta a mí la medicina fuerte tiene que saber dulce ¿qué tomamos? ¿qué tomamos para fortalecer nuestro quedarse en tu casa? no 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 quedarse en tu casa quedarse en tu casa ese es el mejor medicamento sí ¿algo más? esa idea esa idea de que sí pero que algo más se puede que te sirva por dentro cuando las personas tienen que salir y regresan esa idea de rocía al que va llegando échale alcohol por todos lados para que cloro échale algo que sea lanzallamas lanzallamas lo que sí sirve lo que sí sirve es que no uses el calzado de afuera en la casa lo que sí sirve es que al llegar te cambies de ropa lo que sí sirve es que al llegar te bañes o te laves las manos que lo que compres lo desinfectes que lo pongas en el fregadero y le eches este lo rocíes con cloro en agua al 10% todas esas cosas sí sirven pero lo más importante es que te quedes en tu casa si tienes que salir que uses tu cubrebocas que estés lavándote las manos todo el tiempo que al regresar este ¿cómo se llama? te higienices las manos te laves te bañes todo lo que traigas a casa lo sirves no hay nada que puedas tomar no hay nada que te puedas inyectar no hay nada que te puedas vaporizar que te ayude a no contagiarte porque el virus entra y entra al receptor y no hay o sea antes de que siquiera lleguen las defensas contra el virus el virus ya está en tu cuerpo o sea no hay no hay un paso de defensa antes de que el virus se pegue a las células pulmonares entonces eso es súper importante entonces punto mito uno hay veinte mil casos no todos somos casos hasta no demostrar lo contrario mito dos hay algo que podamos tomar o hacer para no para no contagiarnos no lo único que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa lavarnos las manos no tocarnos la cara no saludarnos de beso no juntarnos en más de diez personas no salir si no es necesario cuidar a nuestros ayuntos mayores cuidar a nuestros enfermos cuidar a nuestros diabéticos un problema muy grande en México México es el número uno en obesidad y en diabetes hay pacientes de veinte años que ya son obesos ya son diabéticos de larga evolución entonces obviamente a esas personas por definición son inmunocomprometidos entonces les va a pegar más por eso la mortalidad en México al contrario de decir nos va a pegar menos porque somos mexicanos o porque tenemos clima cálido no nos va a pegar más porque estamos más enfermos como población y esa es una realidad es otro mito que se hablaba mucho que en zonas muy cálidas o húmedas el virus no hay ningún dato no hay ningún dato en ningún estudio en donde diga que en zonas más cálidas la propagación o la mortalidad es menos el virus lo que a lo mejor si pudiera hacer es que se secan más rápido las gotas de saliva ¿no? en un ambiente húmedo y solamente pero digo el problema es que o sea en vez de durar cinco días duran tres el problema es que depende de la superficie porque pues viven el coronavirus puede estar en la superficie si yo agarro tengo coronavirus y agarro el carrito pues del súper pues tiene metal tiene plástico y en cada superficie vive diferente tiempo entonces por eso lo importante es de estar siempre lavándose las manos de hecho bueno hay un se hizo un estudio en el cual se ve ¿cuánto dura el coronavirus? dependiendo de la superficie en la que esté entonces puede llegar a vivir hasta dos días ahí en plástico o en metales entonces pues es algo importante que mencionó Sebastián ok y otra otra duda que ojo es muy recurrente hoy en día todas aquellas personas que tienen mascotas de compañía porque hoy en día ya vivimos en una sociedad en donde las mascotas son parte de la familia y muchas personas ojo sobre todo pensando en personas grandes a lo mejor que viven solas o pocos por el estilo que solamente tienen un animal una mascota de compañía tienen también esa duda y es válido las mascotas entiendas de perros gatos se pueden contagiar pueden transmitir ¿qué pasa con ellos? no hay han habido estudios en donde sí sí se pueden contagiar pero no se han logrado ver que se enfermen o sea que hagan que hagan síntomas ni que lo pasen ¿no? entonces hasta ahorita lo que se sabe es que no las mascotas no no este no son un vector más del virus o sea puede llegar a contagiarse si dicen dos casos de perros contagiados pero realmente no se ha probado que luego el perro te lo eche a ti ¿no? o sea esa es una ¿no? entonces realmente no 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 ni nada o sea porque pues es si te quedas pensaban eso y sobre todo ¿saben con quién lo he escuchado yo? más que con perros con gatos porque con gatos el gato el gato es más este dado a no no quedarse en la casa a diferencia de un perro ¿no? entonces mucho miedo daba o dio en un momento dado que decían es que las personas que tienen por mascotas a un gato y el gato se sale se va y todo eso o sea se pueden exponer no se pueden exponer ¿qué pasa? claro digo esa es una realidad que va a ser difícil de controlar porque pero lo que sí podemos controlar es a las personas realmente que el gato salga o no salga este pues sí puede ser una protocación pero realmente tiene que ser la menor de las preocupaciones ¿no? porque hay gente que sigue saliendo y hay gente que sigue haciendo fiestas hay gente que se fue en la cuaresma a los mercados a comprar pescado y ahorita están en el hospital de Catepec diciendo que les inyectaron algo a su hijo ¿no? entonces entonces creo que eso es súper importante de hacer muchísimo énfasis todos somos casos hasta no demostrar lo contrario yo llevo un mes sin vivir con mis papás yo los mandé a una casa donde ahí no pueden se nos está yendo un poquito el audio tiene apagado el micrófono creo que se bloqueó tu micrófono ya perdón eso pasa por decir eso pasa por decir que mandaste a tus papás a tus papás castigo divino como que tomamos la decisión de irse a otra casa para evitar contagios van a ver y te van a escuchar pero sí entonces todos somos casos hasta no demostrar lo contrario no hay nada que podamos hacer más que quedarnos en nuestra casa y tomar las medidas de higiene para evitar contagiarnos hay que entender que ahorita todos los hospitales ya están saturados públicos y privados y pues si no nos si no nos hemos puesto graves pues básicamente seguir haciendo lo que hemos estado haciendo no salir no tratar de no contagiarnos porque ahorita ya no hay donde donde tratarnos otra cosa importante espérenme ahorita que dijeron eso de las medidas de precaución por favor también correr la voz de que solamente hay que tomar en cuenta las medidas de protección y las dosis y todo lo que nos da el gobierno en concentraciones de por ejemplo cloro yodopovidona agua oxigenada porque en ocasiones se lastiman a sí mismos el hecho de querer lavarse cinta mil veces vas a ocasionar otro tipo de enfermedad también te va a llevar a un médico y que también vas a poder contagiarte y que va a seguir la cadena y no se va a romper tienes que ser una persona consciente de que tienes que cumplir con todas las medidas necesarias pero una cosa es que te rocíes con alcohol mínimo al 70% y otra cosa es que cada 15 minutos te estés bañando con alcohol obviamente se te pide que te estés lavando las manos constantemente pero por ejemplo yo soy odontóloga yo te puedo hablar de que es lavarse no una vez las manos al día sino entre cada paciente y cada paciente y dos veces por paciente rutinariamente en mi caso aún así tomar las medidas de precaución para que obviamente tu piel no se rompa no se seque que esto no pueda llevarte también a instancias médicas para también ser un otro otro factor de propagación del virus ¿no? o sea que hacer buches con cloro no sirve no claro no 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 ojo no ni con Bacardí ni con Bacardí ni con Bacardí no eso no está probado eso no está probado ni el Bacardí ni el Bacardí ni el Bacardí no no está probado que afecte al coronavirus pero al paciente lo hacen sentir no está ocurrido en algunas ocasiones no pero a ver lo digo porque ojo hay gente que sí piensa eso hay gente que dice bueno si me echo un coche de cloro mato cualquier cosa que yo haya hecho cálmate ya pasó con Tom ya pasó con Tom llegaron 30 casos si él lo dice hay mucha gente que ojo todavía no se lo parece hay gente que dice ah pues lo dijo el güero el presidente y él sabe y lo toman como referencia sí sí es importante ser también muy responsables con la información que compartimos o sea porque uno puede pensar como ah no es que justo como como dice Eduardo como no es que Trump es presidente de Estados Unidos de seguro él sí sabe que inyectarse el Isol o cloro con eso con eso mata al virus y pues claro que no al contrario ya llegaron llegaron al otro día 30 casos de gente complicada porque se tomó el Isol o se quiso inyectar el Isol o cosas que no tienen sentido pero la gente al creer que es una fuente confiable lo replica por eso los tenemos a ustedes aquí porque lo que queríamos era dar información confiable e información veraz de lo que está sucediendo hoy en día no estamos en la tontería de creer cualquier cosa por favor hay un Listerine que es en concentración que tiene alcohol muchos pacientes se están haciendo colutores bueno juegues con eso yo ya tuve la desventura de atender un paciente con quemaduras de mucosa hasta yo creo que hasta paringe porque lo dejó ahí muchísimo tiempo no lo rebajó como dice la etiqueta porque obviamente le dijeron que tenía que desinfectarse con alcohol él fue compró porque al final de cuentas es de venta libre no cualquier o sea no porque es un desinfectante a base de alcohol y está indicado para tu boca debes de entender que tus mucosas todo lo que está dentro de tu boca es muy sensible y que y que por mucho quieras afectarte llegando a casa y que por mucho que tú no quieras contagiar también puedes causarte un daño a ti y ser un daño y ser un peligro futuro para los demás entonces solamente ir a páginas que realmente estén adecuadas en la cual si tú quieres hacer un enjuague de boca por ejemplo que te digan las concentraciones adecuadas y de los productos adecuados ¿no? en este caso pues sería la povidona al 2% y pues lo que nosotros conocemos como agua oxigenada al 1% y solamente es un minuto en boca o sea no trates de mantenerlo más tiempo porque no vas a solucionar nada y de verdad las quemaduras de este paciente son muy difíciles de tratar tuve que mandarlo al hospital porque obviamente es algo que no puedo controlar yo simplemente en el consultorio y que a la larga también iba a ser un poco muy difícil para él porque iba a ser un paciente más vulnerable por el hecho de que esas esas mucosas están muchísimo más expuestas que de otra persona ¿no? oigan y mi pregunta sería por ejemplo en caso de una emergencia ¿cómo deberíamos de reaccionar en caso de que suceda alguna emergencia? efectivamente es muy es muy importante yo estuve dos meses justo estos dos meses estuve en urgencias del centro médico ABC y lo que estuvimos viendo es que las urgencias reales que son urgencias reales las que realmente necesitan atención inmediata fueron las prevalentes las urgencias sentidas disminuyeron mucho porque la gente ya no está yendo al hospital por tonterías ¿no? ya no está yendo porque están crudos ya no están yendo porque se cortaron un dedo bueno una cortada leve hay que tener muchísima juicio en ¿qué me va a hacer ir al doctor? que esto creo que es algo importante también para el coronavirus si te cuesta trabajo respirar si tuviste fiebre si tuviste dos y ahorita sientes que no puedes respirar que te cansas muy rápido que no puedes caminar ve al doctor porque o bueno ve al hospital porque te puedes complicar tristemente ahorita muy probablemente lo que te digan es bueno regresate a tu casa porque ya no hay donde meterte esa es una realidad ¿no? pero bueno entonces solamente en esa circunstancia podríamos hablar obviamente una cortada leve como dice Vero el dedo está colgando de un cacho de piel creo que sí obviamente accidentes automovilísticos fracturas este dolores dolores abdominales muy intensos este que se acompañen de náusea y vómito que no ceden todas esas cosas las tiene que ver un médico ayer nos llegó una paciente a las 4 de la mañana con dolor desde el martes ayer viernes entramos a cirugía tenía 2 litros de sangre en la en cavidad abdominal porque tuvo un embarazo ectópico roto 2 litros de sangre en cavidad abdominal ella tenía máximo una hora más antes de morir entonces tampoco digan no hay coronavirus entonces me aguanto y me muero en mi casa también hay que ser juiciosos en decir ok esto ya no es normal o sea cuando digas esto ya no es normal ve al hospital no te quedes tampoco en tu casa porque no te vaya a dar coronavirus y te mueres de apendicitis o te mueres de un embarazo tópico roto son cosas que hay que tener en cuenta y creo que yo agregaría porque se da mucho en esta época y ninguno de ustedes me podrá desmentir no le hagan al doctor exactamente no busquen sus síntomas en internet no se autodiagnostiquen no se automediquen a menos de que sea whisky hay muchas hay muchas líneas de ayuda para eso muchas líneas de ayuda de COVID que te pueden decir ok tienes síntomas leves tómate esto esas y esas son del gobierno son sin cobrar úsenlas usen estos 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 recursos que se da por parte del gobierno en donde te pueden ayudar también la universidad panamericana está dando consultas por vía telefónica Gustavo es uno de los que lo van a empezar a hacer este porque sí hay muchas cosas que se pueden manejar desde casa no hay no todo hay que ir al hospital pero también hay que aprender cuando ya las cosas no son normales y cuando siento que me estoy muriendo entonces eso es muy importante usen las las líneas de auxilio para evitar salir de casa para que te digan qué hacer porque antes de tomarte cloro pues mejor llama y pregunto oye me tomo el cloro y te van a decir que no entonces este todas esas cosas pues aprovechen las que se están dando porque es es otra de las es una de las formas en las que se clarifica la información somos menos este ignorantes en cuanto al tema y además se pierde se rompen los mitos y cuidamos tanto al médico como a nosotros bueno ya las enfermeras justo justo de hecho hay que aprovechar que estamos viviendo en una época de tecnología de facilidad de información el gobierno tiene una aplicación que se llama COVID-19 MX ahí nos metemos podemos poner los síntomas que tenemos nos va diciendo y en caso de que requieras ayuda te dicen pues márcale este número si eres en la Ciudad de México puedes bajar la aplicación de la Ciudad de México igual es un algoritmo y te dice si necesitas ayuda si sí ya van los pasos te puedes llamar a los cateles mandar un mensaje de texto desde tu teléfono contestar un algoritmo también puedes este meterte en todos estos tipos de aplicaciones te puedes meter a la página del gobierno de la Ciudad de México y te dice qué hospitales puede que sí tengan disponibilidad o en caso de que si lo requieras y ustedes dicen pues te vas a esto hay que aprovechar toda la tecnología toda la facilidad de información que tenemos para estar evitando haciendo cosas como las que mencionan así de ah pues voy a tomarme cloro voy a hacer esto hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos algo a nuestro favor o sea que digamos que si sería válido en un momento dado contactar utilizando los medios tecnológicos las redes sociales no es algo obligado o sea antes de ir al doctor por coronavirus pues sí hay que preguntar que vale la pena o sea si se están poniendo todos estos todos estos recursos al alcance de la mayoría de la población no podemos decir que de todos pero sí de la mayoría de la población hay que usarlos hay que explotarlos y hay que evitar de esa forma conglomeraciones innecesarias en los hospitales más saturación innecesaria porque ahorita estamos en un lugar en una fase en donde pues sí quizá ya no encontremos ni dónde entrar pero nos lo podemos evitar si llamamos si nos dicen tómate esto quédate en tu casa aíslate y ya ¿no? Sí, justo miren aquí está la aplicación no sé si se alcanza a ver pero literalmente entras y te dice ir a diagnóstico y uno lo presiona y dice autodiagnóstico sospechas que alguien tiene coronavirus o en tu casa o algún cercano le pones que sí te empieza a decir ¿tienes fiebre? Sí datos generales pones tus datos pones todo y son herramientas que nosotros pues tenemos siempre al alcance de la mano también hicieron me parece un chatbot en WhatsApp le mandas un mensaje a Susana a distancia y es un robot que te va respondiendo cualquier duda que tengas de estas dudas generales o sea son cosas que muy, muy, muy muy importantes que la gente debe de estar aprovechando y debe de estar utilizando y más en un mundo pues tan digital que tenemos cuando que aproximadamente el 80 a 70% de los mexicanos tiene que lo más importante en este sentido también es pues mantener la calma ¿no? y la paciencia porque creo que también el hecho de tener tanta información y estar escuchando constantemente porque es lo único que hoy en día tenemos en los medios de comunicación o la mayor parte de la información relacionada a esto pues también tiende a generar un problema de ansiedad en las personas ahora sí como dirían antes me quita la paz ¿no? justamente de hecho yo mi novia es psicóloga y ella me habla mucho de pues de la salud mental ¿no? en este caso también hay muchas líneas de ayuda de salud psicológica de salud mental que se pueden explotar o sea no es normal no es fácil estar encerrado tener miedo de salir a la calle y morirte de que se mueran tus papás de que se mueran tus abuelos de que se contagies tú o sea te lo digo porque yo yo he tenido miedo yo he tenido miedo no de mí porque sé que soy una persona joven y que muy probablemente yo no me complique pero mis papás que son más de 65 años mi papá tiene hipertensión pues yo estoy preocupado por ellos este entonces pues sí algo muy importante y que ella siempre me recalque es tan importante como la salud física es la salud mental el número de suicidios en esta época ha incrementado brutalmente no solo en México sino en todo el mundo entonces también hay líneas de ayuda psicológica en donde te van a ayudar se llama este terapia de intervención en crisis te van a ayudar a calmarte a disminuir la ansiedad incluso para los médicos hay líneas de ayudas exclusivamente para trabajadores desde la salud que salen de sus jornadas terribles de 8 a 12 horas en sus vestidos de astronauta que no pueden respirar y que pues les genera ansiedad llegar a su casa y contagiar a su esposa sus hijos o sus papás entonces todas estas cosas también hay que hay que hay que atenderlas porque teniendo la cabeza fría lo que hacemos es nos equivocamos menos y nos cuidamos más entonces si tenemos síntomas de de problemas psicológicos por esta cuarentena hay que buscar ayuda porque estos nos pueden llevar a bajar la guardia y terminar contagiándonos por cometer errores si justo también creo que es importante evitar un poco la perdón que te interrumpa Gus pero este pues ahora sí que el tiempo es ingrato y ya estamos al cierre ¿no? yo creo que es valiosísimo y nos podríamos seguir este un buen rato en un momento dado y me gustaría que pudiéramos repetir este para ver cómo vamos tal vez en un par de seis años o un poquito al cierre ya que estemos cercanos al cierre de la de esta supuesta de este supuesto encierro para ver realmente si ustedes ven que sea conveniente que no sea conveniente o cómo está la situación en ese contexto ¿no? pero algo más que tú quieras este alguna otra duda o algo más que quieras preguntarle no más que nada agradecerles porque es valiosísimo el esfuerzo que ustedes hacen y más por llevar la información correcta a la gente ¿no? en estos tiempos donde tienes tantas opciones de información y la mayor parte es incorrecta muchísimas gracias por su tiempo por su disposición y siempre se aprenden cosas nuevas muchas gracias pues ahí lo tienen muchas gracias Pau muchas gracias Gustavo muchas gracias Bastián este de verdad ha sido una plática muy padrísima y creo que de mucha mucha utilidad pero sobre todo le agradezco muchísimo a usted mi querido público oculto y conocedor que como cada semana nos escucha en esta ocasión con expertos en la materia que ya ya sabe no tome cloro puede puede tomarse a lo mejor un caballito nada más para olvidar las penas tampoco se recomienda mucho pero cuídese físicamente mentalmente y nos escuchamos la próxima semana en este su programa Voces Universitarias muchas gracias de veras a los cuatro y sobre todo a usted excelente semana muchas gracias hasta luego gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.